Bienvenido a todo el mundo a Brutal Legend Continuamos y nos lo dejamos como siempre En esta nueva edición Espero que quede menos Harto menos de Brutal Legend Porque es un juego Para mi Para mi cerebro se hace complicado El internet todo eso Osea el internet inglés todas esas cosas Y espero pasarlo rápido El corte un poco lento Las emisiones son estúpidas Yo no entiendo el puto juego No se ahi vamos a ver Igual esta entretenido El tema que es muy rockero Cuéntrate con Ophelia En Destroyed Scream igual Era por aqui o no A ver Vamos a ver Ah tu y yo estoy aqui tengo gracia Perfecto Lo haremos un poco por aca Es como lava Es como casilleros Es como casilleros Ya ese es el autor de la Gira Es el autor de la Gira ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! Enveja el bioma en un segundo Seguido una roca, y viene esa casa así Parece que ahora tengo armas No, ahora se me salió Machine gun, machine gun Através cheque Si el perconductor de la historia Através cheque Hiii ¿Por qué me subí al auto? Tracer Llego Es que el perconductor de la historia Te lo toro Es que uno comparte Sioo ¿Crees que? Seguido ¿Crees que? Porque uno de los nuestros Miros que el perconductor de la historia Seguido Las piernas Tres Seguidos Seagulls Vamos para las rodillas ? 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 Mmm, ya tengo que matar a los pájaros... Eso me Bernardo es dueloso Hay lava Hahahaha Idiots That's what happens when you're walking hot lava Especially with that much hairspray on RRGGGGGGGGGGG See that? No problem Haven't done a moss pit in a while MOSS PIT Teamwork Yaexplosamente no sabe Creo que hay un solo o algo así ¿Qué pasó? Todos murieron ¿Qué? Todo es raro Todo es raro Todo es raro Solo quería decirle No problem No problem No problem Idiat That's what happens when you're walking hot lava Especially with that much hairspray on ¡Preguntame! ¡Suscríbete! ... ¿Qué mierda tengo que hacer? Quiero decir gracias por estas oportunidades No problem Ella dice que se mueren Pacarito Ha! That other shit there, Ruggs Oh man, that was awesome Yeah, it was See ya Yeah Upsy daisy There ya go women You're pretty strong, huh Mr. Riggs? Did you see that Eddie? Hey Eddie You say jump You say how hard Good job Now keep punching Yeah, take this I'm going to put myself into these types They move with me, right? That does lose their gaskets You can just throw us into the dick of it See that? No problem Don't throw this foot in your head I can do anything Hey! You three guys, two guys work the wrong side Ah! 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 It's because your career's going anywhere Don't take it out of me Ready Eddie! No tengo ni la más puta idea de que tengo que hacer, bueno. Just wanted to say thank you for all this opportunity, no problem we just want to help you can just throw us into the thick of it, we aren't afraid we play rock'n'roll I'm dead, there's an earthquake, man, what the hell do I have to do, man? no especialmente con todo el agua y todo el agua ¡Pues ponernos donde nos quieres y nos vamos hacerle un poco de daño ¡No los blusas de jaskets! ¡No me gusta la estuola! 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 ¡No te haspuito! Ah, eso es lo que sucede que pasa, debo cuidarlo de ellos. Debo conseguirles armas. Pero que mierda tengo que hacer, weón. O sea, se voy para allá, sin matar. Estoy aquí y tengo que llegar hasta allá. Estoy yendo al puto la vida. Creo que no hay pájaros. Como si ya hay enemigos. Estoy en todo. No hay problema. ¡Woo! ¡Ah, no! ¡No la vida! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, estos chicos están todos los demás! ¡Es terrible! ¡Because no! ¡No, no! ¡Joja esto churchia! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡In targetedos aquí! ¡Hay despojábiles! ¡Para la seguridad! Ya machenlos! ¡Suscríbete al canal! Creo que la moto falleció Voy a ver más manos hacia abajo El músculo es más grueso que la gorda, ¿sabes? Vámonos ahora y todo es perdido Tengo todos los uniformes Nuevos uniformes ¿En serio? No nos preocupamos Somos bautistas para Ironhead ahora Seguid a ti mismo, pero tengo que acercarte No te vayas nada más O vas a descubrir por qué se llama La chica de la palma El músculo de la palma Ahora que se le pico esta Ya, ahora que se le pico esta Ahora que se le pico esta Ahora que se le pico esta Si, que otra vez estáis No te van a encontrar la sandwich ¿Pero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que las paredes que abullan Voy a ver si quiere esto cuando yo estoy en misión ¿Van a lanzar así ya? Ah, esa es una escalera Es una piccata gigante Ok, cuidado con esos, el feedback de ellos es malo Limpas con tus pies, no tus pasos ¿Tienes eso? Ok, vamos a ir No hay mucha metal No hay nadie está pasando por nosotros ¿Puedes llenar esos coales? Vamos a lanzar unos eardrums, hombre ¿Todos escuchas eso? Eso fue feedback Muy peligroso No hay que ser jugado con ¿Tienes que atacar los pájaros? ¿Qué? 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 ¡Eso fue increíble! Tienes que jugar, Eddy. Yo también no puedo hurtle. ¡Tienes golpes van a burnar nuestras rampas! Gracias. ¡Suscríbete a rock and roll! ¡Muy rápido! ¡Vamos a lanzar unos aéreos, hombre! ¡Oh, hombre, eso fue increíble! ¡No entiendo! ¡Estúpido fuego! ¡No tengo que volver! ¡No entiendo ¡el agua! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!